Entraron por aca Por donde? El parcero estaba jugando con nosotros Cuando entró Cuando entró a este mor Que no me di cuenta mor Ahorita moras de 100 votos Ve... que chismamo Ya no, como estaba haciendo dos pavos a la vez Ustedes a ver si me entiendo Tocando ni jugando? No, 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 estoy editando Y... jugando Buena Wibi Buena Wibi Buena Wibi Eyes, tiene ahí el... 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 el demos Tiene el demos Ya no estoy trogado Asha acá afuera Dermato Uh... Queda el ultimo atacante Salud Uy, muy buenas muchachos Uy, no le di ni un tiro wey Yo casi me lo pelo wey No, yo ni un tiro de... Uy, que bueno No, yo ni un tiro Para esto se diseño Iba activar la... Venga, que alguien me ayude Venga, que alguien me ayude Usted es robó? Vamos, habla. Interrogó a otro. Solo está vivo uno de los atacantes. Ah, flores arriba. Bueno, bueno, salió a interrogar por fuera de todos. Está en el techo. Yo soy un loquito, si me entiendes. No, no, ya lo que le digas. Viene, güeputa, fuerte. Fue un clash. Dale, cae por la sonda, cae por la sonda. Los defensores eliminaron a los atacantes. Su posición está comprometida. Tengo acá. Bueno. Uff. Así me cago encima, pero lo hice. Ven encima, ven encima, ven encima. Qué básico, mira, ¿verdad? Te robo. ¿De dónde están? Tu compañero no me duro. Espacito, loco. Espacio. Pero voy a divertirme contigo. Pacha afuera. Flores se tira. No vas a pasar por aquí. Llega el último a la gente. El oye. Los defensores eliminaron a los atacantes. Estaban muy bien, oye. No, 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 no. Qué nivel. Hijo de su perra madre. No. 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 No, no, no. No. ¿De verdad? ¿Qué es esto? Está ahí, está ahí, está ahí Planten, planten ¡Tu puta madre! ¡Qué susto! Estaban pinando en otro lado, yo iba todo tranquilo ¡Uy no muchachos! ¿Qué pasa, mano? Por la cara, oiga ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Obsceno! Una puta partida tan rápida Bueno, alcanzamos a la última Entonces, ahora sí